¡Hola amigos! ¿Cómo está el día de YouTube? Y aquí estamos para otra reacción de Fate Zero. Esta vez también. Vamos a ir con el capítulo número 2 de Fate Zero. Y tal vez el 3, no sé. Se viene, ya se viene. Bueno, vamos a ver el tercer capítulo de una. Voy a... Voy y vuelvo, pero ustedes no lo van a notar. Vamos a seguir con el tercer episodio. Ok, vamos con el episodio número 3 de Fate Zero. Vamos para allá. Ese es el más... Bueno, es que no sé cuál es el más fuerte de todos. Todo lo que... El rey de los héroes. Buen paseo. Buen paseo. Buen paseo. El rey de los héroes. El rey de los héroes. El rey de los héroes. Me da miedo, el rey de los héroes. Me da miedo, él. Él también me da miedo. Pobrecito. el que fue a robar eso y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Eso fue lo que él vio? ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¿Cuál es la labor de todos ellos? ¿Qué fácil quedó? ¡Qué fácil quedó fuera él! Cómo está vestida 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 La primera vez Solo en ese castillo y nada más No es lo mismo Salgan a divertirse Salgan a divertirse Tienen dos horas Va bien Eso Cómo está vestida En camino Cómo está vestida Cómo está vestida A ver A ver, a ver, a ver Lo hizo a propósito Sí Fue completamente a propósito Lo mandó a morir Algo trama Algo trama Sí, lo hizo Sí, lo hizo ¡Oh! Se demoró un montón, dos segundos, demasiado ¿Quién es ella? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¡Qué lindo! Es que con ese pasado ¿quién no? A ver, ¿qué responde? ¿Qué? 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 100 metros 100 metros es nada, están ahí mismo Puente, ahí va a ser Es un niño ¿Llegó? ¿Las estuvieron observando? ¿Qué? Oye ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver Así la conocí yo ¿Qué? Claro ¿Qué? 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 ¿Por qué lo dejan así? Ya, a ver ¿Veo otro o no veo otro? Voy a ver, voy a ver, voy a ver La punta de la lanza diabólica Vale No me lo pueden dejar ahí No me lo pueden dejar ahí Y no me lo pueden dejar ahí Así que continuamos con el episodio número Cuatro Cuatro ya, vamos Vamos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!